Hola amigos de Hablemos de Cine, ¿cómo están? Soy Mario Echeverría. Seguimos aquí en el Museo del Virreinato, en un anexo en la Hostelia del Convento, aquí en Tepotzotlán, Estado de México. Ahora hablando con parte del elenco femenino de esta excelente, pues, que es la Pastorela de Tepotzotlán. Y bueno, soy una de las partes más bonitas del elenco, que son las chicas. Preséntense, por favor, Pati. Patricia Castro para servirles. Paulina Favila. ¡Ay, perdón! María Teresa Garagarza. A ver, chicas, ya las he visto en escena ya muchos años, muchos años, más de cinco años los he visto en la constante. Pau, ¿qué es participar en la Pastorela de Tepotzotlán? ¿Y por qué la gente tiene que venir aquí a Tepotzotlán a vivir esta puesta en escena tan hermosa y tan mexicana? Bueno, primero es un privilegio poder ser parte de este maravilloso elenco de extraordinarios actores y músicos y con la gente tan cálida de aquí del pueblo de Tepotzotlán. Y bueno, tienen que venir porque es una manera en la que podemos todos juntos preservar una tradición tan importante, tan bonita y tan enternecedora como lo es esta Pastorela en particular. Claro. Pati, ¿qué papel interpretas en esta puesta en escena? Yo soy la Lola, su Lola, la de los campos. Fíjate que yo, es mi debut en Pastorela. Muy bien. Estoy muy agradecida, me siento muy agradecida, muy honrada y muy bendecida, porque de verdad es una cosa... Llevo muchos años de hacer teatro y nunca había vivido la experiencia que es la Pastorela. Es realmente algo inimaginable. Tienen que venir todos a verla porque es lo que dijo Pau, es muy enternecedor, es muy revitalizador, es muy esperanzador ver este tipo de teatro y a mí me llena el espíritu y el alma formar parte de este elenco. Así es, estamos en los camerinos, como se dan cuenta, estamos en la parte baja de la ciudad del convento, se ven los muros un poco viejos, porque así es, esta edificación tiene más de cuatro siglos de haber sido construido y al final de cuentas se vive un ambiente muy mexicano. Así es. ¿Tu punto de vista sobre esta puesta en escena? Definitivamente yo, que primero fui público y que la he gozado desde las gradas, como público además nuevo. ¿Por qué? Porque es algo que solamente se vive en este país. No sucede en otra parte del mundo. La Pastorela es mexicana, la Pastorela es de nosotros. La Pastorela, si bien tenía esta intención de evangelizar, hoy en día se vuelve una de las raíces más importantes que nos une como mexicanos para celebrar no nada más las Navidades, sino nuestra mexicanidad. Entonces, ser parte de este proyecto, pues a mí me honra, me hace sentir como actriz, explorar algo que no todo el año uno lo puede vivir. Uno puede montar Shakespeare en enero, en marzo, en abril. No, esta Pastorela, esta tradición mexicana que es de esta época y que implica toda una serie de voluntades unidas, que con gusto y con talento, y no nada más talento artístico, sino de dedicación, de preservar las tradiciones mexicanas. El pueblo se junta, se une para formar parte de los pastores, que son los que representan la voz del pueblo. Entonces, saber que dejan de hacer sus actividades en las tardes para venir, vestirse, prepararse. Uno como talento que se dedica a hacer esto, como parte del equipo de talento que se dedica a hacer esto en la vida cotidiana, pues ya tiene la maña de ponerse la pestaña, de arreglarse el sombrero. Pero ver la devoción, el compromiso con la que las personas dejan su rutina y las personas que viven aquí entran en esta ficción que es parte de nuestra realidad mexicana. Y se la saben, se la saben todas. Y la gozan, y los ves que la ven por primera vez, aunque la han visto toda la vida. Hay personas que, antes de que ya nacieran, obviamente, niños de 10 años, que pues si la Pastorela, el año que entra cumple 55 años de representarse. Ahora imagínense niños de 10, 12, 20 años, que nacieron ya cobijados en esta tradición y en esta representación anual. Entonces, para mí es compartir en familia y es vivir al máximo, no nada más desde mi quehacer artístico como actriz, sino también como mexicana y empezar a oler la Navidad desde noviembre que llaman y dicen hay que empezar a pasar lista. Yo creo que desde ese momento uno ya empieza a entrarle y ya le quiere poner la pestaña y qué más me voy a hacer. Entonces, es parte ya de un cotidiano anual que vivimos. Esta, al ser la Pastorela más importante que tiene el país, pues obviamente representa a todas las pequeñas que de pronto por ahí se están presentando. En la Ciudad de México se presentan varias, en todas las partes de la República, porque es una tradición importante y no hay que dejarla, obviamente, en el olvido. Entonces, estar aquí es estar en familia y tienen que venir, tienen la opción de comprar boletos por Ticketmaster, hagan sus reservaciones, cena, pambazo, tamal, poche, con piquete, sin piquete, aquí los esperamos. Así es, es correcto. Bueno, pues miren, ya si se escuchan el ambiente, ya allá afuera ya pasó la tambora, está entrando el mariachi en este momento. No se les olvide. 15, 16 y 17 de diciembre y luego se descanse el 18 para reiniciar el 19 al 23 de diciembre aquí, en la hostelería del convento de Tepozo. Entonces, es un restaurante anexo al Museo del Virreinato, donde se come excelente comida muy mexicana y se van a pasar muy bien. Lleguen temprano. Que con tiempo para visitar el museo, con tiempo para que, ya que están aquí, ya no es el tráfico de antes, el segundo piso nos trae así, así, ya llegamos. Entonces, vénganse con calmita, salgan de su casa temprano, conozcan el lugar. Aquí la vivencia es sensorial. Se huele, se escucha, se siente, se prueba. Todos los sentidos están incluidos en venir a ver esta pastorela, porque desde que llegas temprano, te llenas las pupilas de lo que sucede en el Virreinato, de lo que sucede en el museo, de nuestra historia. Tiene esta vibra de pueblo mágico, que al final de cuentas también es Tepozo Tlán. Entonces, vénganse con tiempito, con calmita, a oler, a sentir, a probar todos los sabores que se están aquí cocinando. Así es, así es. Bueno, gracias. Esto nos vemos en la cámara. Chicas, un saludo, por favor. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz posadas! Pásenla bien. Nos vemos acá en las puestas en escena aquí en Tepozo Tlán. Gracias. Hasta la próxima. ¡Feliz Navidad! Pásenla bien. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias!